Tengo cumpleaños, señores. Hoy es el cumpleaños de Forrest Gump. Sí, del personaje. Del personaje de Forrest Gump. ¿Qué? ¿Mi cumpleaños? Yo la vi doblada, perdón. Yo la vi doblada. El viernes pasó cumpleaños McLovin también. Impresionante. Yo Forrest Gump la vi el año pasado. ¿Para primera vez? La había agarrado en la tele pedacitos, digamos. Empezada, pero la vi. Está buenísimo. Se la trajo Daniel, un amigo de mi viejo, a mi papá que vivía en España. Y entonces la trajo, obviamente, en español. No logro entender por qué no vi todas esas películas en los 80. O las critiqué. Esa de los 90. 80, 90. El mejor director del mundo que es Robert Semeckis. ¿Seguro que no las viste? No, no, no. No la vi en el cine. No vi Top Gun, no vi... Algunas se te pasan. Y es lógico. No se puede hablar. No, no es lógico. Pero los íconos de los 80, además. La educación sentimental son las que vi, no las que no vi. No, pero Forrest Gump tuviste un recorrido entre cines. No, Forrest Gump sí la vi. VHS, videoclub y todo. Algunos se tienen que ver en el cable. Hay un momento en que se convierte en la película que vivieron todos y ya... No sé si es rebeldía. Por ahí es rebeldía. No la voy a ver. Con Forrest Gump había un River Boca, cuando yo era adolescente, con Pulp Fiction. Yo era de Pulp Fiction. Igual las vi las dos, pero Forrest Gump me daba un poquito de bronca porque ganaba todos los premios... Que no ganaba Pulp Fiction. Claro, exactamente. No, no. Pulp Fiction sí, la vi, Forrest Gump no, y es el cumpleaños. ¿Podríamos hacer una Forrest Gump Argentina? ¿Vamos haciendo Argentina? Sí, por favor. No, pero además Forrest Gump, no solamente busquemos al Forrest Gump, sino que pensemos... Hechos. ...qué hechos de la historia argentina recorriese... Bombardeo de la Plaza de Mayo, Forrest Gump. ¿Qué pasa? Ese no puede faltar. No, pero... ¿Pero te vas a 1810? No, no, porque Forrest arranca su historia... Él era niño, por ejemplo, y la mamá tenía como una casa donde alquilaban habitaciones, ¿no? Y uno de los que alquila una habitación es Elvis. Entonces él aprende a bailar con un pibito que le acaba de alquilar una habitación que es Elvis. Arranca con Irigoyen, Perón, digamos de eso, 1930, 1945, 1945, en los 70. No, 70 no, porque después Forrest vivía todo el hipismo, guerra de Vietnam. La violencia política. Va malvina, va malvina. Pero si la haces ahora es 20 años después de Forrest Gump. Por eso digo. ¿Hasta dónde llega? Pero pará, se cruza con Firmenich. ¿Qué me estás diciendo? Sí, claro, obvio. Obvio. Hay un momento del Forrest Gump argentino donde Jenny, su novia, Jenny... ¿Quién es Jenny? Jenny. Vencemos. Jenny. Algún día Jenny. Todo lo que ves. Bueno. Todo lo que ves. Jenny es motorea. Jenny en un momento está con un Black Panther. Norma Rostito. Y Forrest Gump llega como soldado de Vietnam. Y ve que Jenny está con todo el grupo de las Panteras Negras. Jenny está con un Montonero, claro. Para mí Jenny es del Herb de alguna de esas. Seguro, seguro, seguro. A full. Y por eso la deja de ver. ¿Se convirtió en qué, Forrest Gump? No, pero... El Herb y Montonero son nuestro compañero. Para mí Forrest Gump nació en el 55. Y pará, Jenny se... No. Él la deja de ver a Jenny porque Jenny se va a España en 1977, por ahí. Vive el destape español. Claro. Lo conoce en el modo harto. Pero cuando vuelve, mismo destino que la Jenny de la otra. Se agarra el bicho, el bicho, eso se... Es el 80% del hombre. Pará, tiene que... Para mí sí tiene que ir bombardeo en Plaza de Maya. Tiene que estar la dictadura sangrienta, por supuesto. ¿Acaso? ¿Tiene que cruzarse con un Galtieri y Guerra de Malvinas? ¿Cómo que no? Pará. Hay un momento de Forrest donde es un héroe deportivo. Ah, con el bicho. 86. ¿Cuál sería? 86. Es 86, pero no es Diego. Acompaña a Diego. No, no, no. Se cruza, está con Galíndez enrollando una venda. Para mí, 1973, su vecino de bigotes lo matan a tiros. Era vecino de Ruchi. De bigote. Para mí era vecino de Ruchi. Una pequeña Selena aparece caminando al lado de nuestro Forrest, que no es Peter Lanzang. O Claudia, que también fue actriz. ¿Y sabés quién sería? Franchela sería. Franchela, Franchela. Termina siendo Forrest Gump. Franchela es el Forrest Gump, para mí. Para mí tiene que ser alguien muy jovencito, tiene que ser alguien joven de 30 para poder después envejecerlo. A ver, Peter Lanzang. A ver, Peter Lanzang. A ver, Peter Lanzang. Sí. ¿No salimos de ahí? Sí, bueno, no estamos viendo tanto tampoco. Un Rodrigo Noya lo re veo como Forrest Gump. De chiquito sí. No, pensé de la serna, pero está más grande. Yo lo veo más como Top Gun a Rodrigo Noya. Rodrigo Noya, Top Gun sería mortal. Espectacular. Pará, hay un momento de la Forrest Gump original donde él pelea en Vietnam, después conoce al que fue su teniente, o sea, se reencuentra al teniente Dan. Al ruso Beria, en este caso. Que terminó en silla de ruedas y después de un tiempo ellos juntos se compran una embarcación y esa embarcación después termina en que se convierten en magnados, o sea, hacen negocios y se llenan de guita con Bubba Gump. Exacto. Toda esta historia que les acabo de narrar. Bubba Grobo. ¿Qué sería? Como el Forrest Arkeno pelea en Malvinas y vuelve de Malvinas. Vuelve de Malvinas. ¿Qué negocio pone con un compañero de la guerra? Y cancha de pádel. Leche cultivada. ¿Parripollo? Que no esté vinculado con algún ilícito. Y no, un pádel. ¿Un locutorio? Para mí ponen un pádel. Pádel, locutorio, manuelo. Estacionamiento. ¿Pero qué fue en los 80 lo que daba? ¿El pádel de los 80 qué es? ¿Un pollo? ¿El pollo track? ¿No? ¿Una financiera? Para eso en todas las épocas. Para eso en todas las épocas. Pero lo bueno es que después, viste que sobre el final, el Teniente Dan se abre del negocio con Forrest y termina supuestamente creando Apple. Como que Apple... ¿El Teniente Dan crea Apple? No me acordaba ese detalle. Le da la tarjetita que tiene la manzanita y dice y creo que tengo unas acciones de esto que puso el Teniente Dan. Al Teniente Dan sí lo veo como Peter Lanzani. Lo veo a Peter sin las piernas, enojado. Porque a Peter le gusta el modo homeless a veces. Se pone el lope y todo para el lado ese. Lo reveo, lo reveo a Peter. Me gustan los hechos deportivos, Mundial 78. Ahí tiene mucho, tiene mucho para estar. Es un Mundial en Argentina, está caminando por ahí. 86. ¿Sabés cuál es? Está corriendo por Lugones. Cuando Diego juega contra Inglaterra en el 81... Que lude a todos. Y patea el arco. Forrest Gamble dice, ¿Y si lo gambeteas al arquero qué pasa? Antes que se lo diga a Hugo. Exactamente. Antes que se lo diga al hermano. Para mí esa también, ¿eh? Corre la ruta 40. Hace parte de la ruta 40. Sí, corre la ruta 40 full. ¿Y qué más? Pará. ¿Se cruza Hitler en Bariloche? Sí. Sí. No sé si es Hitler, pero va a Bariloche, claro. Y se encuentra con algunos alemanes. En una excursión de Catamarán. Alfonsín está haciendo este gesto y atrás está el Forrest, obviamente. No, es que Alfonsín lo ve, mira para un lado y está Forrest colgado de una soga. Le copia el gesto. Le copia el gesto. Y cuando viene la televisión estadounidense a Bariloche a hacer un informe, entrevista a un niño y le preguntan por el director del colegio y Forrest dice, y tiene gustos medio raros, usa una cruz rara, no sé qué, y ahí cae Privke. ¿Qué es más o menos lo que pasó? Ese, ese. Igual está. Qué buena película, Forrest. Bueno, muy buena reunión de guión. La vamos a hacer, la vamos a hacer. Nos falta ponerle un nombre de pila y un apellido para que sea... Gómez. Para mí Gómez es Gómez. Elías Gómez. Elías Gómez. Faltado por Carlito Robledo Puch, víctima del robo en el buen corrido de Casuso. Pará. Está en la perla cuando Lito y Tanguito componen la valsa. En el baño. Tengo el final de la película. Histórico. Forrest muy triste con su madre anciana y le dice, no tengo nada, no tenemos nada. Y se lo cuentan a un vecino y le dicen, ¿por qué no tenés nada? Porque los únicos ahorros que tenía, hace 12 años vino una persona y me dijo que los invierta en esto y me dio unos numeritos y no sé qué es. Y el vecino lo mira y le dice, compraste 5.000 bitcoins hace 12 años. Y ahí Forrest Gump se da cuenta que es millonario. Ahí termina la película con el Forrest argentino. Dando consejos de cómo vivir en Twitter. En la película Biden, auspiciada por Biden. Leo dice, Nico Furtado, alto Forrest Gump. Puede ser. No sé, no sé para mí si tiene que ser joven. Lo veo como pasado de roscas. No era tan joven el Forrest Gump de allá. No, no. Sí, era joven. Tenía 30 más o menos, 30 y pico. Parecía más argentado, pero era un 30 y pico. 30 y pico. Me gustan los hechos. Que está en el balcón de la Rosada con Diego, levantando la copa. Sí. Está en la de Diego. Sí, es a full. Que tiene un videoclub atendido por Forrest y el 30 y el 30. Caramelos negros también. Accidente Carlitos Menem Jr. Ahí estaba en la ruta andando. Algo vio. Algo que ver tiene. Algo vio, algo vio. No sé si tiene que ver. Nadie se anima. A Bela Ayala me encantó. A Bela Ayala re va, eh. A Bela Ayala puede ser. Sí, en la madrugada de diciembre, enero. Andaba por Puerto Madero también. Diciembre, enero, en Puerto Madero. Siga, siga. Departamento. Ah, en Lima, en Lima. Sí, 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 enero. Estaba en la puerta. Y pues tranquilamente guardia de seguridad. Guardia de seguridad. Caminaba. En las cámaras de seguridad parece caminando. Para mí presenta a Kirchner con Dualde. Él los presenta. De alguna manera se conocen por él. Eso para mí tiene que pasar. Trabajan en el vía coaxil del discurso de Rodríguez Sáenz. Muy bueno. Se veía entrecortado en el coaxil enganchando los cables. Excelente. Qué mal se veía. Va de invitado a Susana. Tipo una Susana muy joven en algún momento porque algo pegó en Forrest. Sí. Se hizo como muy popular. Le dice a Mirta. ¿Sabes qué pasa, Mirta? Como te ven, te tratan. Y Mirta adopta la frase para toda la vida. Erupta en la mesa de Mirta. Excelente. Erupta en la mesa de Mirta. Para mí en un momento también José Pekerman tiene su carpeta con el proyecto de juveniles. Siente que no le van a dar bola. La deja en la calle. La encuentra Forrest Gump. La lleva. Y cuando pasa cerca de la AFA se le cae la carpeta. Sale Don Julio, la mira y dice a ver qué es esto. Y lo contrata Pekerman. El proyecto Pekerman. Aquí Pekerman. Tiene la gente más para decir. Forrest se encuentra a H-Man en San Fernando. En San Fernando. Y cuando vuelve de Malvinas, Forrest intenta crear Mercado L. Intenta no, crea. Es verdad. Le dice a Galperin, tengo un negocio para vos. ¿Qué tiene que ver con lo de H-Man? No, por ahí fue en los 60. Estamos mezclando todo. Pero está bien que el negocio que mete acá es Mercado L. Sí, sí, sí. Más, 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 más. Hola a toditos, Fernando habla. También estaba Forrest cuando se sacó las fotos María Julia con el tapado. Él se lo tenía atrás y se lo dio. Le dijo, tome María Julia. El tapado. Mostrá un poquito más, le dice el fotógrafo. Y ahí está Forrest. Viene Forrest un día y le dice, le dice al nuevo ministro de Economía, le dice, estuve en Estados Unidos, quise pagar con un peso y no me alcanzó para nada. Tum, se le prende la lamparita a caballo y hace el plan. Está metido en todo. En todos lados está Forrest. Hola. No, yo lo pondría aplaudiendo en el discurso de Menem cuando dice que íbamos a tener aviones que salían a la protófera. Y nada, es... En Bragui, en Bragui, en Bragui. No arranca. En Bragui, en Bragui. Sí, para mí sí, se va a licitar. Pero ese es un discurso, un hecho, un hecho puntual, un gran momento. Para mí está triste, para mí, pero en la final de Madrid, en alguna situación... No, en la final de Madrid. O tirando piedras acá al micro también. Si no, el campeón del NBA, en esos momentos... En la Davis que perdimos en Mar del Plata. La Davis. En la final, Coria Gaudio, que hoy se cumple en 18 años. Ah, sí. Tremendo. ¿18 años se cumple en 18? Sí, 2004, exactamente. Obviamente está. Ahí está. Está ahí en Camarines, viendo. Hola, buenas tardes. Hola, Tobitos, ¿cómo va? Para mí, Forrest Gamba es el que tira el dato de decir, para mí, contratemos a Tinelli para este programa. No, Luteral. Se cayó Luteral, bueno. Propone a Luteral. Dice, pero ¿y qué te gusta si no es Luteral? Y el que dice pum para arriba cuando relata, ¿no? Impensado. Impensado total. Dice Marti, ¿estás cerca de la link cuando le dan con el bombo? No se olviden de la gran nota con Daniel Lalina, canto. Sí, ya ya va. Sí, ya va. Sí, ya va. Sí, ya va. ¿Hace cuánto no hacemos un tres tiros? ¿Hace cuánto? Ya me vamos a fregar. El último fue Maslatón. No me acuerdo quién fue el último. Maslatón. Maslatón. Estaba en Armenia. ¿Vieron lo de Maslatón este fin de semana? Que no lo dejaban entrar a un restaurante. No le dejaban entrar a un restaurante. Y sus sordas. Porque sus zapatillas tenían amortiguadores. Le dieron un comentario. Sí, sí. ¿No lo dejaban entrar a dónde? A un restaurante del hipódromo y lo... Pero por tener zapatillas fue la excusa. Él dijo que fue... No lo terminó de estar claro. Es raro. Supuestamente por las zapatillas con amortiguadores o algo más. No terminó de estar claro. Amortiguadores es cámara de aire. Sí. Y mucha gente que sí a Maslatón entró a calificar el restaurante. Y creo que mueve fanáticos. Mueve fanáticos que están dispuestos a todo. O que le guste a Eduardo. Pero él mismo dijo que no quería, ¿no? Que lo... Como público libertario creo que es muy activo. Sí, sí, sí. Es activo, es activo. Armas, tomar, tomar... Es muy de teclear. Es muy de participar. De ir a meterse. Sí, sí. No mira de su casa. En algunas eran muy creativas, la verdad. De ser un poco Ford. Un poco arriba. Un poco zarpado. Luis, Forre se puso a amasar pizza con la harina que encontró en un jarrón de famoso manager. Sí, porque para mí lo importante... Bueno, la causa jarrón tiene que estar. Fue un tema mediático total. No sé si Samantha, Natalia, pero Guillermo y Diego. Guillote preso, Diego llevando un colchón. Yo voy a dormir afuera de la casa. No, sí. La clave... Llevando un colchón, yo paso año nuevo con mi amigo. Sí, sí, es tremenda esa historia. Pero para... La clave es que Forrest incida en que pasan las cosas. O sea, él tiene que ser el provocador de lo que pasa. Claro. Para mí tiene que ser eso. Es como que le... Me lo pensaba poner en el sanatorio en Uruguay cuando... El episodio de Maradona. Para mí con Diego es Forrest chiquito. Sí. Y Forrest está jugando con un camioncito, con una escaña. Y Diego lo ve y se le prende una lamparita y cae con el escaña al barrio parque. Para mí tiene que ser algo así. Porque incida de esa manera. Todo el tiempo su paso deja huella. Inspira a otros. Hace tomar decisiones. Bueno, Forrest Argentino va de fin de largo a Tandil y ve a un chico alto jugando al fútbol. Y al verlo que no era habilidoso le recomienda el tenis. Y ahí aparece Juan Martín. Esa vencada. Marito Covernig también. Marito Covernig. Exacto. No, yo juego de nueve. Me encanta palo. Soy de boca. No, no. Tenis. Tenis. Lo tuyo es tenis. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Va como loco. Bien. Bueno, amigos. 13.32 minutos. Tengo más cumpleaños. A ver, ¿quién más cumpleaños? Sí, por favor. Fernando Redondo, crack de crack. Me dice no te vayas cuando están hablando de Redondo. Impresionante. Es de los mejores jugadores que viste de fútbol argentino en la historia. Sí, sí. Le tengo cierta... No sé, no... Me parece un crack, pero nunca le tuve tanta simpatía por su negativa a la selección, básicamente. No fue una vez. Fueron como tres veces. Sí. Y a mí eso me... ¡Cagón! Me dolió. Me dolió y creo que me influyó a la hora de analizarlo. Sí, un crack indiscutible. En mi selección de todos los tiempos lo pongo al Checho Batista de cinco. Ah, sí. De todas maneras. Tiene tres hijos, creo. Pero uno está en las inferiores argentinos. No, dos están en las inferiores argentinos. Uno juega de cinco y no sé si no está en la reserva. Creo que es más grande. Y dicen que hay uno más chiquito que juega enganche, que es una cosa de loco. Pero es un crack. Acá hay grieta. Steve Vai, cumpleaños, eximio guitarrista. Te tiene que gustar eso. Sí, masturbate con la guitarra en tu casa. A mí tráeme algo que podamos disfrutar. Una vez me compré un disco de Steve Vai, no lo escuché nunca. No, es muy difícil. Muy difícil, pero bueno, hay gente que lo ama. Cumple Bjorn Borg, también uno de los más grandes tenistas de la época de Vilas. Sí. Caído en desgracia. Sí me acuerdo que salió a vender todos sus trofeos para juntar guitarras. ¿En serio? Creo, vos vos pifes en este momento. Se los compra McEnroe y se los regala. Y se los devuelve. Bien, bien, bien. McEnroe fue el mejor de todos dentro del mundo del tenis. Salvo cuando jugaba, que era tipo Agas. No quería nadie, no quería nadie cuando jugaba. Robert Englund, el actor que hizo de Freddy Krueger y de Willy también en The Invasion Extraterrestre. Sí, era el que copulaba con uno humano. Y que aparece en una serie muy popular en el último tiempo. Quien escuché el programa, hace poco hablé de una serie que había un cambio importante. No, se puede spoiler. Pero la gente se pone muy sensible. Pero cuando dije que había alguien importante, después me escribían varios diciendo, la vi entera y no me di cuenta. Bueno, si está siguiendo una serie muy popular ahora, en un momento va a aparecer Robert Englund. Leonora Barcarce, cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gran abrazo, eh. Los mejores pelos de la... Le va muy bien, no, es muy leona. Muy leona con el cabello. Muy buena pelo. Jonathan Nolan, el hermano de Christopher Nolan. Johnny. El Johnny. El Johnny. Medio cortina, eh. ¿Dónde estás? Te extrañamos. La voy a cantar todos los días. ¿Dónde estás? Y pero no todos los días cumple Jonathan Nolan. Es verdad. En la nueva escuela rezan todos los amigos que te esperan. Te esperan. Hasta el segundo tiene que ser. Era. Johnny. Era. Bueno, hay otras efemérides que abandonamos, ¿no? La ingeniería, la lengua rusa. O con el Día Mundial del Yo-Yo. Día del Maestro en Bolivia. Día del Yo-Yo. Día Mundial de los trasplantados. Sí. Feliz día. Feliz día, chicos. Gracias, Juan. Feliz día. Para Día Mundial del Yo-Yo, Forre Gantt podría tener algo de los Yo-Yo porque en los 80 eran muy populares. Yo tuve un Yo-Yo. Yo tuve un Yo-Yo. El Yo-Yo. El Yo-Yo de locos por el fútbol. A la puerta de tu colegio no iban a mostrar. Claro. El Yo-Yo brosco. Yo-Yo ruso. El marido de una profesora del colegio secundario, campeón de Yo-Yo. Campeón que viajaba por el mundo. ¿Hacías la vuelta al mundo? Yo no hacía nada. El columbio. Yo era malísimo con el Yo-Yo. El perrito. Yo solamente hacía el perrito. El perrito y una vuelta y agarraba. Y si tu viejo te compró en el que tenía luces. No. Yo-Yo y skate. Misma época. Qué genio Gerardo que jugaba al Valero en la tele. Sí. Y te tenía tres horas viendo un corte de Valero. La manzana. Corte de manzana para mí era más original que Valero. Sí, la manzana para mí era el modo de la televisión argentina. Valero era una vergüenza. De hecho, estamos a punto de reversionar. ¿Ah, sí? Lo que es bueno es reversionar. La manzana está auspiciada, el cuchillo está auspiciado, la balanza. Sí, es tan increíble. Es tan espectacular. Impresionante. Impresionante. Gerardo lo hizo así. Sí, uno más, uno más, uno más. Para mí, Forrest tira el pituto de María Marta. Verito, lo tira él. No lo tira él, hermano. Mostra en la garita. Mira el ignoro. Él vio quién fue. Pará, y 1944, aniversario del día de Desembarco en Normandía. Para mí, la mejor media hora, el mejor inicio de una película es la primera media hora del Soldado Ryan. Soldado Ryan. Claro. El Desembarco en Normandía. Nunca vi algo así y creo que nunca voy a ver algo así. Es espectacular. Vos viste que cada vez que, al menos me pasa, cada vez que la engancho, genera una tensión que me quedo ahí mirando y no, pero no es, creo que es el único momento en que no agarro un teléfono o algo de algo que ya vi. Claro, ese plano que están como en ese container de agua que están diciendo, dale, ahora, ahora, pum, se baja todo y empiezan a matarse. Es espectacular. Señores, está arrancando una gran semana. No es una semana más y no vemos ningún indicio de por qué no es una semana más. Aquí estamos, 6 de junio, en vivo hasta las 5 de la tarde y 14 grados. Se pone un poquito más linda la fresca del otoño, un poquito más amable, más suave para atravesar estos días. Sean todos bienvenidos al universo de Todo Pasa. Aquí estamos. Allá estamos, como el manifiesto expuesto, sin dogmas ni condicionamientos, sabiendo que en verme caer estará tu pretexto para indicarme como algo que no es bueno. Bueno son mis sentimientos, por eso resonan mis versos, con regañar en ganas celebrar la vida, con música rebelde y poesía. Yo no me olvido de más, es con la radio a todos lados, jamás me olvidaría de más, con todo el tiempo que acompaña. Yo no me olvido de más, está la esencia intacta, te escucho y todo pasa. Todo pasa, todo pasa, todo pasa. Para mí, la novia de Forrest en los 60 tendría que ser, la época así del hipismo, Sofía Gala. ¿Sofía Gala Gala Gala? Para mí va. ¿O eso? No. Sí, a mí me gusta. No sé, ¿te busco a alguien de la generación de Sofía? ¿Decís? Tiene que ser. Y para el momento va a ser de la época de los 70, hipismo. ¿Ves qué definiante tiene Forrest? ¿Qué tiene Sofía? ¿40? Y 30 y pico, 30 y pico tienen Sofía. ¿Ves qué definiante tiene Forrest? Bueno, Vera, Vera Espineta también da buena, hip y... Vera, claro. Dolores Fons. No, pero para mí Vera, porque Vera además tiene 25 por ahí, 24 años. Vera la re veo. Si no hay que se ponga en el programa, una Julieta Díaz. Maite Lanata también. Maite Lanata va. Maite Lanata va. Me gusta. Me gusta. Estamos construyendo de Forrest argentina. Para la última Jenny una Emilia Masser. Imagino como... Muy buena. Aparte tiene algo. Sí, tiene algo de... Con Ryan Wright. Hola a toditos. Me imagino a Forrest Gump siendo piloto de helicóptero cuando de repente en el año 2001, finales de 2001, De la Ruga le pide que lo llegue a pasear para despejarse un poco de todo el quilombo que era la Argentina y bueno, lo termina viajando en la Quinta de Olivos. Por eso grande. A pasear. Capaz que no era el momento. Están matando gente ahí abajo. Quizás puede haber pedido un paseo tranquilamente. Forrest Gump saliendo de la oficina de La Ruga y Forrest Gump diciendo, no se puede razonar con este chabón. Sería demasiado, ¿no? Costec y Santillana. Hay muchas cosas muy pesadas ahí. Esa con dual. Corte, puente, puerredón. Está. Está sin campeón. Forrest Gump está dentro del dinosaurio Bernardo cuando lo separa de La Ruga del que ha habido a manifestarse. Ahí va. Para mí viene un avance de Racing. El juez de línea va a levantar el brazo y Forrest Gump se lo agarra. Jalo abajo con el Ashworth. Exactamente. Y para mí también incide en que contraten a Mostaza Merlo. Para mí incide en eso. Sí. El paso a paso lo que es. Sí. Hola. Hola a todos. Para mí Forrest tiene que estar en el... Debe ser el que tira el gas pimienta en la cancha. No lo veo generando a él la violencia. ¿Sabes qué me imagino? Es más, está comprándole al panadero algo. Le dijo pan con pimienta podría ser. No, yo me imagino como a Forrest como que uno sin querer se pelea con él. Lo empuja a Forrest y Forrest golpea al panadero que termina disparándolo. El panadero no quiso disparar el de Frank. Forrest va a las inferiores de Racing y le dice, este pibito, o sea, incide en que este pibito que el hermano juega en Independiente vaya a Racing y es milito. Estoy pensando, Cristina acepta abrir DMs un día y alguien le sugiere a Alberto como... Acá aclara algo bien, Martín. Las cosas le salían de pedo a Forrest. O sea, era algo como, él no tomaba las decisiones para que pasen cosas. Pero sí, pero influenciaba, tenía que ver. Pero sin querer hacerlo. Pero sin querer hacerlo, claro. De hecho, está la gran anécdota de, él está corriendo, uno le pasa una remera, se la pone como para secar del sudor y cuando saca tiene la forma del smile y es como el tipo que creó el smile como logo. Trayendo buena suerte, ¿no? Es excelente. No aguante. Y sigue, y sigue el Forrest Gump. No puede parar. Para mí que está en el Estadio Centenario al lado del chango Cardi me le dice, patía, el chango la clava. Lo que pasa es que está dentro del campo de juego. Sí, difícil. Arco. Es tornuda y el chango por impulso patía. Se asusta, claro. Para mí es esa. Es difícil, sí. La bruja Verón, padre, ¿no? En Manchester, en el título de estudiante. Ninguna de las cosas que hace, ni una tiene, ¿no? Que sea adredo, sea voluntario. No. Ninguna. Nada. En Deportiva, pincha rata. Algo con las alfileres tiene que ver, le da unas alfileres a Bilardo. Ahí, en esa sí está. En esa lo veo un poquito más. Él toma un bidón que no tiene que tomar. A ver, un costurero. Toma un bidón que no tiene que tomar, se descompone y no puede salir a jugar con los amigos. Justo lo estaba viendo el doctor Bilardo y dice, es por acá. Por la duda. Donde no puede faltar Forrest, es en la pelea Samid-Mauro Viale. Escuchame, somos el mejor país de la historia. Hay cosas que aparecen, es espectacular. Samid-Mauro Viale entra, entra a pegarle, debiera generar la pelea. Ya la tengo, la tengo. Le mete fichas a Samid. Es horrible, pero bueno. ¿Qué? Se le cae el documento a Mauro Viale y dice, ¿quién es? Dice Forrest Gump y eso le prende la... La mecha a Samid. La mecha a Samid para quedarle con el temita del antisemitismo. Samid, no sé. Igual tranquilo, ¿no? La cosa antisemita le dice, judío de mierda. Hijo de puta, judío de mierda. Toque arriba, ¿no? También me imagino como a Forrest habiendo formado parte de un gran hermano y siendo él quien sale y solita le dice, te vas a tener que hacer fuerte. Y viste que Forrest miraba, esta mujer miraba para cualquier lado como que nunca reaccionaba a lo que estaba pasando. Para mí, Forrest, soñé que estaba con todos mis amigos en una casa y no solíamos nunca y éramos felices. Y lo escucha Jean Demol, el de Demol, y dice, no, hay que hacer esto. No, el programa definitivo. Arranca, todo pasa. Con un hitazo, absoluto. Esto es The Weeknd y esto es I Feel It Coming. La siento venir. Sí. Bueno, Juan. Es el más grande hit. Lo que pasa es que va superando, cada vez que supera la anterior. La mejor voz de los últimos años. Uno de los más grandes, sí. Bella. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies. I can feel that body shake. And the heat between your legs. ¡Gracias! 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 Y arranca el avión y arranca el avión Allá pasa Matías Martín Clemente Cancela Eli Pizarro Juan Ferrari Ahí va a levantar vuelos Cada tripulante con los brazos abiertos y arranca el avión Vamos a dormir y arranca el avión vamos a cenar y arranca el avión todo pasa Somos Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Tu radio En el formato que quieras La nueva Andes origen vendimia No salió más rica que nunca Prohébela Y dese un gustito Eso sí, tómela bien despacito Y recuerde Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Pensa en macro Que en la vida no hay reintegro de oportunidades Pensa en un sueño Y que el segundo no valga la mitad Nunca Pensa en hacerlos realidad Pensa en hacer grande tu futuro Y en un banco que siempre va a estar Pensa en macro Pensa en macro.com.ar ¿Tenés que ir a entrenar Y la camiseta no se seca? Pásala por el coinor y listo El coinor es el coinor Poderoso el chiquitín Ahora Todos conectados con Telecentro Aprovecha la promo del mes Y contrata a internet 300 megas en tu casa A un precio especial de 2.099 pesos final por mes Y además Llévate 50 gigas de regalo de Telecentro Wi-Fi en tu celular Pásate a Telecentro Te conviene más Llama al 6380-0000 Consultar a los términos de condiciones en www.telecentro.com.ar Rompe el silencio Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género Llama gratis al 144 Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra rompe el silencio Buenos Aires Ciudad Del creador de más respeto que soy tu madre Llega Hernán Casiari a Casi Corrientes con su gran show Una madre extrovertida Nunca antes una madre humilló tanto a un hijo Cuando yo estaba tratando de parecer masculino Chichita entraba sin golpear Y decía cosas así Hernán ¿Ya leíste a tus amiguitos la hermosa poesía que escribiste? La función del 31 de mayo se reprograma al martes 7 de junio 20 a 30 horas Teatro Nacional Sancor Seguros Corrientes 960 Una madre extrovertida Con Hernán Casiari Invita Urbana Play ¿Querés resolver los regalos corporativos de la oficina para todo el año? Hacelo de una forma fácil, rápida y segura Regalá Picadeli que seguro les gusta a todos Menos business, más picadas Regalá felicidad Entregamos en todo AMBA Entra en picadeli.com y conoce todos nuestros productos Somos Picadeli con doble C Reconquistadores de encuentros Turismo City Paga menos por viajar Tiene Sancor BB3 Nutrición de la cabeza a los pies Tiene vitaminas, proteínas y nutrientes Precio y calidad, un complemento excelente Tiene hierro, tiene fibras, es como mimarlo Sancor BB3 es un antes y un después Tiene Sancor BB3 Nutrición de la cabeza a los pies Leche modificada para niños, WhatsApp o vainilla Libre de gluten, complementa la alimentación de niños mayores de 2 años No es sucedaño la leche materna Las compras Las haces de la mano de Club Movistar Porque ahora podés participar por una orden de compra por 20.000 pesos para usar en Carrefour Entra a club.movistar.com.ar Contesta la consigna y listo Ya estás dentro del concurso No esperes más y participá con todo junto a Club Movistar Participación válida sin obligación de compra del 1 del 6 de 2022 al 30 del 6 de 2022 Peugeot es el mejor compañero para impulsar tu negocio Gracias a su completa gama de vehículos utilitarios Peugeot Partner, Peugeot Expert y Peugeot Boxer Peugeot es el mejor compañero para impulsar tu negocio Conseguilos en tu concesionario más cercano Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo El dato que les voy a dar Los tesos hablan muy mal de mí es patético Pero no está bien en realidad Podríamos decir decadencia Decadencia, decadencia la palabra El dato que les voy a dar Habla muy mal de mí es patético Es una mierda, realmente Totalmente innecesario Yo volvía a los brazos de mi madre Germán será nombrado a la revelación El dato que les voy a dar Bueno, listo Habla muy mal de mí Hasta acá llegamos Este silencio Incómodo por supuesto ¿Cómo estás Germán? Bien, muy bien, muy bien Me alegro Me alegro mucho Vamos a hacer la revancha La semana pasada hicimos una Impresionante columna Sobre profesores bizarros Hoy vamos a ir sobre Alumnos anarquistas Conflictivos Quilomberos Etcétera Me gustó anarquista Como primer tema Sí, sí Es el alumno que trasciende En la escuela Y no quizás por sus actitudes Educativas Exactamente Eso es lo que buscamos Exactamente eso es lo que buscamos Hubo un trabajo de producción Pero gigantesco Es gigantesco Marto, Chini Y Juan, todos involucrados Yo mismo dediqué parte De mi fin de semana Los domingos yo le dedico mucho tiempo a la columna Voy a arrancar por casa Yo era un alumno pésimo Pésimo, pésimo Y justamente era anarquista Cuando las situaciones crecían en Quilombo Es donde yo aparecía La pervescencia es donde yo aparecía Ok, en el Quilombo grupal por ahí Ese anonimato que te da el Quilombo grupal Pero la pregunta es si El profesor, la profesora Se envalentonaba ¿Eras el que lo enfrentaba al profesor? Muchas veces sí, lamentablemente Si no me enorgullece para nada Tenías un protagonismo donde no escondías la piedra Exactamente ¿Eras la única sorprendida en esta mesa Con esta declaración? Yo me sorprendo un poco No, no Ya hay que ver qué niveles Yo entiendo que era Quilombero Mirá, te doy referencias Generalmente el grupo de los Quilomberos Se sienta en diagonal al profesor al fondo ¿No me acuerdo? Bueno, yo era el último siempre en la fila del fondo O sea, fuerte Eras el corazón valiente El Braveheart Sí Para mí era autor intelectual de muchas cosas No sé si material A veces material también Nadie ha sentado tras su No, atrás mío a nadie más Yo era el último Pared Yo tenía esto de la gomita Esta era muy utilizada por mí Que tiraba No, no, no No lo voy a hacer No lo voy a hacer Tirá tranquilo Tirá y demostrá Contra Gonzalo Conti No hay ningún problema Tirá tranquilo La gomita La gomita con un papel Tirándole a los compañeritos Oh profesor Qué lindo Era excelente Bueno, algunos las mojaban Bueno, lo hacía Lo hacía Lo hacía ¿Qué haces? No, no Salivabas con la mano No, no, no Es un clásico Sí, sí, sí Por supuesto que lo es Yo tenía amigos que se ponían uno en cada dedo Y era como amestradora Un hombre araña total Bueno, con la gomita una vez Le pego a una profesora Y en quinto año Ya grande Me arrepiento muchísimo de eso Y recibo 24 meditaciones A ponerle a una semana de De un saque No tenías De regresar No había tenido nunca Actor intelectual muchas veces Sí, es verdad La ficha que me sacas ahí Después me calmé Algunos grandotes Tenías vos que llegás hasta ahí Y vos que no sé Después me calmé Pero ahí en segundo Tercer y cuarto año Era muy quilombero Muy quilombero Y eras bardero justiciero También como diciendo Lo que le hicieron a Rodríguez No, no, no No de ese lado No de ese lado Simplemente por el hecho de bardear Por eso te digo Que en la efervescencia crecía ¿Te rateaste? No, no, no No te rateamos Es Sarmiento Iba siempre El quilombo Claro, te llevaba tu viejo A mi ocho Sí, me gustaba Me gustaba Pero Me gustaba el quilombo Exponías partes íntimas Te bajabas pantalones No, no Tengo Ahora hay un montón de casos Que van a aparecer Que cuentan de eso Yo simplemente tenía esto De la gomita Y también Los debates con profesores Me crecía Es como que me sentía Me empoderaba Con los compañeros Maldades con los compañeros Sí, sí, sí El bullying Denostado No, no, todo mal Nos arrepentimos Pero Pero Fumos partes Pésimo Pésimo Yo alguna vez Se fue al recreo Y le prendimos fuego a la carpeta No Era un colegio un poco más salvaje Pero carpeta fuego Así Sí, había Colegio de Varones Tremendo Un asco Era un asco Era la ley de la selva Era la ley más fuerte Que te pongan cosas en la cabeza Recolectadas Cada uno aportando algo Como sí, sí Terrible, terrible Escatológico Algún concepto escatológico Lo que se aportaba Era escatológico No Y los baños Los baños No, no, no Los baños eran tierra de nadie Eran un lugar Tierra de nadie Otra cosa que recordé Ayer buscando cosas Es que había clases Donde el profesor Ponele a una viejita O algo así Y se fumaba directamente Adentro del aula De tabaco Pero adentro Es un montón Era muchísimo Yo lo recuerdo a la distancia Como algo absurdo Una locura ¿En la ventana o no? Sí, sí, en la ventana Teniendo ese reparo De abrir la ventana Aparte cuando tenés 15, 16 años Te querés hacer el macho Y te fumás un parisien Un parisien Que es la muerte Estás perdiendo un año de vida En ese momento Lo fumás mal Lo agarrás mal Un desastre Bueno, había Tenía de todo En mi colegio Había mucho que Alumnos Viste ese silencioso Que en la última semana Del año Se destapa Claro, el que aparece En Estados Unidos Aparece con un arma Acá era así A la del matafuedo De eso ¿Cómo? Matafuedo se dijo muchas veces Y se hizo pocas para mí Yo no lo hice acá Yo lo vi nunca Yo lo vi en una fiesta Vi uno que abrió un matafuedo Yo lo vi una sola vez De hecho yo pensé Espuma Espuma Eso me sorprendió Sí, sí, sí No, no pensé que tiraba espuma Blanca, no sé qué Un polvo, una espuma No sé qué es una porquería No sabría llamarlo ¿Qué es? ¿Tiraste bombita de dolor En el aula? No, pero sí tuve compañeros Que lo hicieron Es espantoso Es espantoso Realmente asqueroso ¿Llamaste? ¿Te parece que había una bomba? No, pero bueno También tuve compañeros Que lo hicieron Que lo hicieron La llamada de bomba Era muy buena Porque de pronto Pasaba tres veces por semana Que había Impresionante Aparte las primeras Nos vamos todos Y después ya está Ya después nada Tenemos uno con voz de nene Diciendo hay una bomba Terminal Bueno, si querés ponemos uno Por favor A ver Hola chicos ¿Cómo están? Les cuento Viene un alumno Medio tarde Al entrar a la clase Y se sienta adelante El escritorio El pibe siempre Se sentaba del medio Para atrás Una docente Me pareció raro Bueno, no dije nada Empiezo a dictar Para explicar Más cosas Y El chico se tienta De risa Se empieza a reír Se empieza a reír Le digo Che, ¿qué pasa Juancito? No, nada profenada Bueno, qué raro Se volvió a repetir La secuencia Se ríe Y le digo Juancito, ¿pasa algo? No, no Estaba sentado solo el pibe De repente Empiezo a sentir Con el barbijo No se siente Porque no sentís nada Pero me bajé el barbijo Para tomar un poco de agua Y siento un olor a podrido Pero Pero a pozo de baño Chicos Y yo pensé Así que el pibe se cagó Porque el pibe Estaba sentado delante mío Se rió El pibe se cagó Y se dio cuenta Que yo me di cuenta Y el profe Le digo la verdad Sí, decime Me tiró un pedo Pero Juan Le digo Me hubiese pedido Ir al baño El pibe se sentó A propósito Para mí fue Sí, fija Porque nunca se sienta adelante Y no va que se sienta Dale, pibe Te venís a cagar acá No se le escapó Lo hizo a propósito Sí Testimonio Vos decís que hay mucho Vas al lado del profesor A dejar el gas A depositarlo Yo creo que debe haber gente Yo creo que hay gente Que no tiene ningún tipo De pulvito Y de repente Inunda todo el aula También sé que en la primaria Siempre hay uno En el colegio Hay uno que en sexto grado Se desgracia Hay uno que queda Como desfasado De la caca Y se hace más tarde De lo normal Era hasta tercer grado En el medio En el medio En el medio de la clase Hay la impunidad Y nadie sabe Somos 30 Es difícil encontrar al culpable Sí Y siempre está El ser escatológico Dentro del grupo Hay un alumno Que es el roña Sí, sí, sí El sucio es tremendo El sucio es el que le ve Que le sale algo del pelo ¿Viste? En primaria En primaria está el sucio Yo tenía un amigo Que en una cajita de plástico Como los que venían Los mazos de carta Coleccionaba mocos No, Juan ¿Qué quieren que les diga? Yo lo vi No, por favor Creo que el seco Allá dentro Seco Un montón En la primaria Hay uno que Hoy cagaría trompazo A un adulto Siempre había uno ¿Viste? Sí, sí, sí Maldonado Tiene chese Ya sabes Unos bigotes Te agarra condenado Te caga trompazo Federico Díez En mi primaria Que simplemente Él no emitía sonido Sino que señalaba Y que iba a golpear Al final de la clase Y lo golpeaba Y eso es el señalado El día que pasás La mañana Estás contando las horas Me voy antes ¿Qué hago? Hubo un día que me pasó Hubo un día que me pasó Te señalaron ¿Te lo merecías? Sí, me lo merecías Muy cortita No, me lo merecías Me lo merecías Y salgo ahí a la esquina Me pide Me dijo Te voy a pegar en la esquina Te voy a quedar trompada Y fue Me puso dos piñas Y me fui bochirando A mi casa Fue tristísimo Lo recuerdo hoy Y me ponía re triste Re triste Dos piñas Y ya me fui No vuelvo a mamar Me gusta la revancha De los profes Los profes Sí, sí, sí Lo merecían Porque hablamos mucho de ellos Me interesa también Desde la perspectiva Los que tienen alumnos chicos Porque en secundaria Es un poco más normal Que haya bardo Pero los que Tienen pibitos Ponen el jardín Que deben pegar Se debe haber de todo ahí ¿Y ya se darán cuenta De si las maestras Y los maestros De este pibito ya está? Para mí sí Este pibito ya está jugado Para mí sí Cinco años ya sabés que Cierra chica Claro, claro Ya ves venir que su destino Va a estar bajo reto Sí, se debe venir Hola, buenas tardes Hola Me acabo de acordar Una historia Que me pasó siendo docente Tercer grado Había dos pibitos En 1.5 Que se peleaban todo el tiempo Eran como enemigos ¿Viste? Se peleaban por cualquier cosa Pero todos los días Había una pelea entre ellos Y una vez Uno se enojó con el otro Y le tiró la mochila Por la ventana Desde el segundo piso a la calle Un montón Para que no lo descubra Claro Pero para ahí Hay un siguiente audio De este amigo profesor Y después Para hablarte de mala conducta Desafortunadamente Te puedo nombrar A mi persona Cuando era chico Yo me bajé los pantalones En el auto de un colegio Arriba del escenario Mostrándole el culo A todo el colegio Exploté un petardo Dentro del aula Qué sé yo Hice cada locura Amigo Petardo dentro del aula Está bueno Petardo dentro del aula Está bueno No hay nada para mí Hay ruido al fin de cuentas No pasa nada Yo como que pasaron los años Y digo Me hubiese gustado ser más bardo Ay la verdad Como si Me agarra la crisis Y no hice tanto bardo Como el que debía Tendría que haberlo hecho Está para película Tipo de Vince Bogan Volviendo al colegio Solo para la barra Yo deseo que no aparezcan Compañeros míos Contando bardos Por favor Espero que no aparezcan 40 ¿Vos tenés algo de mí? No, yo Ayudaba mucho Ahora que pienso Travesura Sí, en la cosa Intelectual Cuando de repente Dicen vamos a hacer tal cosa Y yo no Me parece un montón Pero si la van a hacer Les aconsejo tal cosa Tal otra Eso lo hacía mucho Con mis compañeros De secundaria Había uno que armaba Como unas picanas Un poco fuerte Con las biromes Y sí Y un día teníamos Solo dos armadas Y le dije Si nos ponemos las pilas Llegamos a 6, 7 Y la idea era En la fila Dar a 6, 7 personas A la vez Qué lindo de mí Tremendo La escuela Ramón Falcón ¿Era la Ramón Falcón? Sí El problema era más Enfrentar a los profesores O a algún bardo general Que el de quinto Maltrata al de Vía a los de quinto De gritar Estufa, estufa, estufa Y agarraban De la campera de Jim Lo levantaban entre dos Grandotes de quinto A uno de primero Y le ponían la cara En la estufa ¡Oh! ¡Terrible! ¡Ah, bueno! ¡Terrible! ¿Pero qué era? ¡Terrible! El de los focos de su género Esas cosas Tremendo El amague, ¿no? Está ahí al lado Sí, sí Pero otra época Impactante Otra época Muy fuerte ¿Más? ¿Tiene? Bueno, la situación típica, ¿no? Un día que Viernes Se pueden imaginar A la salida de la escuela Los chicos siempre guardan antes, ¿no? Como que están apurados por irse Va, como cualquier persona Que también va al trabajo Está menos 10 Ya está guardando todo, ¿no? Habían guardado todo Estaban un poquito Más alterados Porque era viernes Ya salían Y, bueno La cuestión es que Hay una chica Que discute con un compañero Jugando Así como juegan de mano A veces los chicos Y tienen la brillante idea De agarrar una botella plástica Y reboleársela al compañero Y no va que el compañero Se escurre Y me la pega a mí en el pecho Nada Se pueden imaginar Tengo que sancionar Y quedarme No sé Esos dos estudiantes No se fueron tarde Definitivamente Mirá Los profesores La deben padecer mucho Salía mucho Juega con Bello Público Sí Yo tenía una compañera Como así Se mochaba en la carpeta Y se metía Y después de segundo, ¿no? Se hacía un sobre Un sobre de Bello Público Se juntaba con una hoja así Está mal esto Lo recomendamos Era un clásico Ya Cass lo llevó a extremar No sabía que era un clásico Yo pensé que lo había vivido Sí, sí, sí Un montón así Y en la nuca de otro No Ah, no Hasta eso no ha llegado Hay un término Sentarse y encontrarse con la hoja Una parva de pendejos Una parva de pendejos Una parva de pendejos O sea, te hacían una lluvia De pendejos ajeno Claro Sí, sí, sí Un mezcladito aparte Y mucho en el momento Era tipo Sí ¿Se arrancaban? En el momento ¿Qué hago? Y si vos sacás así Algo sacás Sí No hace falta tirar fuerte Y que duela Sí O ensuciar Quizás cuando alguien fumaba Ensuciar un poquito El filtro Para ir Y conviarle un cigarrillo A una persona Con el filtro sucio Sucio con Ah Con algo No me acuerdo exactamente Cosas adentro de la estufa No recomiendo Si le toca hacer La disección del sapo Viste No vas a hacer La disección del sapo Dejarlo en una estufa Porque en general Te enterás tres días más tarde ¿No? De golpe no pasa nada Y a los tres días Te olvidás qué pasó Y lo ha podridó En todo el colegio Qué asco Vos Clemen No, yo participaba Quizás de alguna Pero era un tipo tranquilo He aportado Mi bello público Mira qué bien Joven Un poquito Sí Sí te puedo decir Pero esto es segundo grado Era problemático Me habían cambiado de colegio Y no quería ir Y puteaba mucho Puteaba a la profesora La directora Lloraba Todo Y Esta no la vi venir Sí Pero te estabas defendiendo Me estaba defendiendo Elena en un desastre De un mundo hostil Es la de mi Me acuerdo de eso Toma mamá Y que estuvieron a punto de cambiarme Por mi Era junior Sí, por mi hostilidad Sí, sí Exactamente Un mensaje más Bueno, primer año en la docencia Me tocó un curso Un quinto año Yo era joven Dentro de todo Estaba mejor Estaba menos quemado Que ahora Cuestiones que Después de un recreo Uno cuando está verde En la docencia A veces no se da cuenta Hasta qué punto Puede permitir En un curso Y hasta qué punto no Entonces yo A los pibes Los dejaba comer en clase No tenía problema Grave error Porque Tuve una estudiante Que entró con un chupetín Al aula Y mientras yo Estaba explicando Revolución china No hacía otra cosa Que comerlo muy Sugerentemente A tal punto Que me empezó a hacer Sentir incómodo Yo miraba para otro lado Y parecía que lo hacía A propósito Y hacía ruido Ya directamente Hasta que me terminé Enojando Y le dije Por favor Tirá al chupetín A la basura Todo rojo Como un tomate Estaba Ya de la vergüenza De la situación incómoda Me estaba haciendo pasar Nadie se había dado cuenta Afortunadamente Y ella sí Se dio cuenta Y se fue Hacia el tacho de basura Con el chupetín En la mano Riéndose De una manera Casi muy maquiavélica Cuestión Momento Muy incómodo De mi carrera Y que afortunadamente Aprendí De ese modo Que jamás Los chicos Tienen que comer en clase Con el chupetín Algo leve Algo leve Hay mensajes en Twitter Flor dice Mi mamá tiene una alumna Que chupa el piso No, no Qué desafío Impresionante En tiempos pandémicos Aparte Como el challenge Del que chupa el inodoro No sé La verdad Gonzalo dice Bomba dolor Cadena el tablero eléctrico Dibujos a profe recién viuda No Andar Andar en moto adentro Sacar puertas Vino adentro del colegio Y me estoy olvidando mucho No, me acordé Yo fui a un par de colegios El segundo colegio Ya venía con gente Con más problemas Sí, sí De otro colegio también Y hubo una excelente Que me acabo de acordar Que no sé de dónde Sacaron un cable En el patio del colegio Enchufaron un teléfono Muy bueno No sé de dónde salía Otra época Los pibes que saben Teléfono de línea Alguien bajó un cable Y había un teléfono Que usaban Muchos alumnos Para llamar al exterior No Obviamente Tengo un tibur en Alemania Todos los días Había cola Para hablar por teléfono Desde el pala cárcel La creatividad de esa época Es espectacular Muy buena Muy buenísima Muy fuerte Dice Ina Últimos días del séptimo grado Yo dormía sobre el banco Pues vaga Un compañero arrancó Un pedazo de silla Y lo tiró al ventilador Para ver qué onda Me cayó como un puliar En la cabeza Terminé con tres puntos Tirar cosas al ventilador Era un clásico también Estufa y ventilador Son lugares muy necesarios Para el rebelde Muy necesarios no Abrir puertas De una patada Abrir las puertas De una patada Y que a veces El cuadrado de la puerta Se rompa Salga expulsado Pasa también Eso repasaba Tirar por la ventana Había balcón interno En el rock había balcón interno Digamos Todo balconeaba Hacia adentro Así que se tiraban Muchos objetos El peor un banco Del piso tres Y pelotita de golf Un preceptor Que no era querido En la cabeza No No Desde arriba Esa no lo ofre No, no Ninguna de esas Decíse yo En tiempos de Zoom En tiempos de Zoom También deben haber Padecido mucho Profesores El otro día Me lo contaba Un amigo Que le decía No, poné la cámara Poné la cámara Poné la cámara Le decía Un pibe Es secundaria Poné la cámara El pibe En pelotas Incomodidad total Incomodidad total Muero de vergüenza Pero bueno Deben haber padecido Esos casos Además por ejemplo Tener un curso De niños De cinco años Vos profesor Teniendo que ordenar A todos por Zoom Es canaloso Imposible No los podés mantener Atentos Olvidate De mantenerlos en orden Pero igual ahí Es el universo Fuiste al universo De los niños Se metieron en el Zoom Yo las conté En su momento Todas mis hijos Iban al colegio Pero en tu nombre Del Zoom Ponían suponete No sé Mala conexión Mala señal Cámara apagada Mala señal La profesora Tiene 42 años El pibe Tiene 14 La sabe toda Debe ser tremendo También ser maestra Maestro de chicos Entre cinco y ocho años Que todos los días A uno se le abre la cabeza Se le acima Vomita Entre ellos Se mea Llora Cerra la piña Debe ser un caos Todos los días Un quilombo Una más Diga Hola Diga gente Bueno Bien Cortita la historia Mi vieja Empezó a Hace unos años Es docente Y hace unos años Tomó unas horas Las primeras Y Un alumno Se estaba portando mal Un repetidor Se estaba portando mal Un repetidor Estigmatiza Haciéndolo salir Más tarde Que al resto De sus compañeros Y cuando el nene Se estaba yendo Le dice Profe Usted cuárdese Que tiene un auto No El otro día El capó Todo rayado Y escrito Profe puta No Y es una historia Hermosa historia Abrazo Y aparte la tontería De que te expusiste Si No digas nada Yo recuerdo Vas a hacer algo Te voy a romper La puerta de tu casa No se lo diga Recordé una mucho Más simpática Mucho más naif Pero profesor nuevo Y que le cambiaran La lista de alumnos Y la armaran uno Con nombres graciosos Para que cuando lea Tiene que ser El primer día O de las primeras semanas Primer día Para profesor nuevo Entonces leía Y no caía Decía tipo Puig Arturo Entendés Como Benz Mercedes Y era gracioso Sí, sí, sí Igual también había Algunos que Algún apellido Que lo pronunciaban Todos los profesores más Sí, claro Y cuando lo pronunciaban Un nuevo profesor Y todos se ríen ¿De qué se ríen? Viste como La paranoia Tú solo pronunciabas mal ¿O no? Martín Toda la vida Martín Pero como tenía hermanos Yo era el tercero Ya estaban acostumbrados Somos de la época Somos de la época En la que se podía repetir Primer grado No quiero estigmatizar Acaso Pero hay que repetir Primer grado No, pero por ahí Eran los que cumplían A mitad de año Que no sabés en qué año Anotarlo Y anotaban uno No, mejor que vaya al siguiente Yo te digo El que iba Hacía primer grado Y lo volví a hacer Es como mucho Es muchísimo Es increíble Increíble Hasta que se subió Efectivamente a la ventana Y asumió una pierna Para afuera Y la tuve que meter A la fuerza Para adentro No, no, no Y este Un tal Cristian Que dice Estoy tentado De contar una Del Vicente López Pero tranqui Matías Que no lo voy a hacer Un año antes que vos estaba Saludos Entonces no sé No era compañero mío Adelante Puede estar mi tienda Este de Edu Que dice Uno Tacho de basuras Arriba de la puerta Entreabierta Se pudrió cuando pasó Un profesor Esa salía mucho La hicimos No, vasos de agua Tacho de basura Lo que sea Puerta salida del eje ¿Algún tipo de armamento? Y Estrella ninja Uno llevó una sevillana No Matías Pero te enterás Que uno llevó Me llamaba M.M. Nunca lo vi No, no Pero qué le pensás Que era yo No, no Qué buena palabra Sevillana La aprendés en la primaria Sevillana Le aprietas el botón Y dices Sí Sale el coso Sevillana y cervatana En filo Pero bueno yo era chico Estaba de moda El maestro ninja Y el pequeño garateca Que eran dos series Que eran muy populares Y se conseguían Las estrellas ninja Se la ponías En la cara Un tipo lo mataba Sí, sí, lo mataba La época del hunchaku También El hunchaku Hunchaku tremendo Tirar cosas Sí, objetos Sí, violencia No, violencia nunca Fuego tampoco Fuego sí Fuego sí Fuego sí Fuego sí Fuego sí Se te encienden los ojos Fuego es la carpeta Eso que te dije Yo agarraba los muñecos De los guerreros del mañana Que eran como unos gimantruchos Y le ponía petardos Todo alrededor Y los hacía Explotar Qué lindo O derretía robotitos Muñequitos Hay situaciones más propicias Digamos fin de año Fin de año está todo permitido Sabés que fin de año Ya, no sé Colegio público Delantales rotos En primaria O intervenido a los buzos Es zona liberada Sí, sí, sí Yo iba en Roca encima Entiéndanme Y el que robaba Es prácticamente un reformatorio Había Una de las paredes Había un agujero Donde se iba la gente En el patio Había un agujero Es muy bueno Se escapaban Para las vías Y un día está saliendo Un compañero mío Y está entrando un profesor Que llegó tarde Y el que robaba Ladrones, ladrones Había ladrones Que todo el mundo Los conocía Había kleptomanos Pero nadie los enfrentaba Yo me acuerdo Un profe Una vez lo agarró a uno Que le dijo Esto creo que lo conté Que le dijo Tenés plata en la media No, no tengo plata Tenés plata en la media No Y lo levantó de la gama Y le sacó la media Y cayeron, no sé Dos mil pesos Cinco australes Terrible 50 pesos ley Dice Adriano Compañero de Banco Galván recreó Compañero de Banco Perdón Recreó previo a la clase de música Se pasaba a las flautas De medio curso Por la zona genital O periental Un clásico Un clásico No sabía Y después Se acabó tu flauta Disculpame Sí, los genitales Mi amigo Sergio Chucky García Dice Lionel Le vació una maceta Sí, maceta A un compañero Se sacudía el pelo Y caía tierra negra No, no Es muy fuerte Yo al final Era una persona de bien Hay uno más, eh Atención Hola toditos Bueno Mi nombre es Vanina Recuerdo en el colegio Iba con mi primo Y los dos nos sentábamos Adelante de todo Y bueno Cuando la profe se iba para atrás Yo le agarraba el saco A la profe De historia Y mi primo Le escupía dentro De las mangas Y después lo volvíamos A poner En la silla Como si nada Hubiese pasado Esperando que ella Se lo ponga Bueno Un beso Como revancha Igual no si los profes Están tan contentos Están toda gente Que quedó tocada Gente que quedó tocada Increíble Sí, no Salivar por ahí Las espaldas de profesores Se vio mucho Se vio mucho en la secundaria A mi mamá Alumnos de secundaria Le tiraron una bombita de olor ¿Qué hizo? Cerró las ventanas La puerta y se fue Los dejó encerrados Muy bueno Ahí está la venganza A los profesores Ahí está la venganza Excelente Bueno nosotros Nos tocó quinto año En la época de fugitivos Y hacíamos misión Un amigo tenía una cámara Y hacíamos misión En la escuela Porque ya no hacíamos nada Y logramos que una profesora Le firme Con un fibrón Una nalga A un compañero Muy buena misión Por 500 pesos Movicón Exacto Hay una corriente De profesores Que entraba en el juego ¿Qué está dispuesto a hacer Por 500 pesos Movicón? Hoy estaría presa Esa profesora Para haberle dibujado La nalga Totalmente Me gusta que ya no exista Movicón Para poder decir 500 pesos Movicón Había una corriente De profesores Que entraba en el juego De los alumnos Y a veces se ponía A pelotear con el alumno Hasta entrar En situación De incomodidad ¿Viste? Pero En general Lo normal Era el alumno Bardeando Rompiendo Haciendo quilombo Se viralizó hace poco Una piña Era en México finalmente Pero piña Alumno profesor Ah sí Que tanto sale a la calle Pero se dan Que se citaron En la calle Se entra a nadar Y el alumno Le da bastante Al profesor ¿Secondario? Sí, pareciera Pareciera De todo el colegio Ahí mirando ¿Te dieron ganas De pegarle a un profesor? Sí Pero nunca lo vieron Ni cerca Pero sí, sí Había cierta soberbia De ese profesor Yo creo que eso hoy No sé si sigue esta Había cierta soberbia Del alumno Y el alumno Era un embecil Te imagino Por momentos Se me acaba De iluminar Bastante pedante Como alumno El último año Los últimos dos años De más chico Era simplemente Confectivo ¿Y 17 te crees Un pillo? Claro Sí, sí, sí El quinto año ¿Te crees un genio? Porque están todos Más chicos que vos Lo que escuché muchas veces Y lo voy a repetir Es maestro, profesor Que llamó a los padres De uno que era muy soberbio Y cuando aparecieron los padres Dijeron Ahora entiendo todo Ahora entiendo todo No cae tan lejos del árbol Totalmente Totalmente Yo me acuerdo Por ejemplo Que en las horas libres Jugábamos al ajedrez Con mi compañero Bien Ahora el que perdía Tenía derecho Después tenía que dejar el puño acá Y el tipo te ponía Así Las maldades esas Son increíbles Gigante Absurda Absurda Le labiró Con el compás Con el compás A ver Para la gente que Claro La palma de la mano En la mesa Dedos abiertos Dedos bien abiertos Alrededor de los dedos Y cuando descubrís Por ejemplo Que te podés separar Un poquito la pielcita Con un alfiler Y te la separás Depende del tamaño de la regla También el golpe Con la regla seco También Claro Claro Algunas crueldades Con insectos y lupas Pretendía ser una revancha Esta Pero estamos a mitad de camino A ver que viene Hola toditos Acá Matías Desde Garopado Brasil Cuando iba a la escuela secundaria Un día llegó un profesor Muy colgado Muy colgado Y tenía un Fiat 600 Y como nadie en la clase Lo pasaba Que le hicimos un día Se lo agarramos en el estacionamiento Se lo levantamos entre 4 o 5 Y se lo dejamos dado vuelta Contra la pared Y no podía salir No podía salir Se lo dejamos bien trabadito Contra la pared Lo que nos reímos con ese hombre Saludos chicos Es un gran rubro Es un gran rubro auto Auto del profesor No como el otro Que le pintó con el profesor El Capón me parece demasiado Pero alguna vez Me acuerdo Algunos alumnos Llevaron dos cuadras de distancia El auto Que bueno Lo dejaron Lo cambiaron de lugar El trabajo en equipo Que no podemos hacer Como el argentino Lo hacés en la seminaria Solo para baradear Es verdad Ese auto es hermoso Dejarlo cruzado en una calle Termina haciendo más confesiones De alumnos Que revanches Que docente poniendo ¿No? En carpeta a sus alumnos Queda ¿Estamos? ¿Hasta acá? Bueno Misión cumplida Lamentablemente Yo quería revanches De los profesores Pero no hubo más Hay más víctimas Hay más víctimas Testimonio de víctimas Sí, sí, sí No se dio No se dieron las cosas Sí, poné entonces Una canción Viene Maya TV En un ratito Repasamos información Viene Leo Gávez Con la primera fecha Del fútbol argentino Y un semestre Que viene cargado En deportes Denny Kravitz ¡Suscríbete! 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 Urbanaplay 104.3 ¡Nos ves! ¡Nos escuchás! Urbanaplayfm.com Somos tu radio En el momento que quieras Descubrí todos los modelos Culep TV que TCL tiene para vos Tecnología Google TV con 120 Hz Y la más alta definición que te llevará a otra dimensión Sumate a las redes y conoce cada uno de ellos TCL Inspire Greatness Es un complemento excelente Tiene hierro, tiene fibras, es como mimarlo Sancor BB3 es un antes y un después ¿Qué tiene Sancor BB3? Nutrición de la cabeza a los pies Leche modificada para niños, WhatsApp o vainilla, libre de gluten Complementa la alimentación de niños mayores de 2 años No es sucedaño la leche materna Pasó en Urbana Play 104.3 De acá es más Juan José Arangure Hay mucha cuestión técnica respecto de la discusión que saltó a la luz Respecto de las licitaciones, ¿no? Para llevar adelante el gasoducto ahora llamado Néstor Kirchner La verdad que si es una discusión técnica es muy sencilla de resolver Hace dos años y medio que tenemos esta licitación demorada ¿Pero quién la paga? El punto es quién la paga, no quién la hace Por eso, si la decisión es de quién la paga La hubiese tomado dos años antes Esta misma administración Se hubiese ahorrado 6 mil millones de dólares De acá en más Con María O'Donnell Lunes a viernes 6 a 9 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras En UrbanaPlayFM.com Somos tu radio En el formato que quieras Muzarela Doña Aurora La receta del sabor Doña Aurora siempre más sabor Urbana Play Noticias Con María O'Donnell Todos los días La información destacada Con las voces de sus protagonistas Buscanos en Spotify Y seguinos Para enterarte de todo lo que tenés que saber Urbana Play Noticias Un update Con la información más importante Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Llega a Buenos Aires La primera experiencia inmersiva En total anonimato Real Self A Human Immersive Experience No te lo podés imaginar Tenés que vivirlo Conseguí tus entradas en RealSelfExperience.com Un evento Urbana Play ¿Quieres encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City Paga menos por viajar Tu futuro nunca estuvo tan cerca Aprovechá la financiación que Peugeot tiene para vos Y tené antes que nadie tu Peugeot 208 Diseño y tecnología para que crees tu propio futuro Conseguilo en tu concesionario más cercano ¿Y quién es la figura de la fecha? La figura es Naranja X Que trae una cuenta gratis En la que todos los días sumás más plata Sin tener que hacer nada Bájate la app Y abre una cuenta en la que tu plata crece día a día Naranja X Alentamos tus finanzas La cuenta es comercializada por Naranja Digital Compañía financiera Seguida o entidad financiera Autorizada por el Banco Central Los fondos en las cuentas Están garantizados conforme las normas aplicables Más información en NaranjaX.com Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo Mayush ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo están? Bien Hola La Maya TV nuestra de cada lunes Cada lunes Bienvenida Muchas gracias Tuvimos una última columna Con unas peleas así increíbles Es cierto Bueno, hoy va a haber un poco de roce Va a haber un poco de tensión Porque en el Maya TV de hoy Vamos a anticipar el Día del Periodista Que bueno Mañana Mañana 7 de junio Día también que Partió El La efemérides No tiene que ver con él No, no, no Como el Día del Periodista Día del Periodista de Porte Hay muchos días También vinculados a los No, no No tiene que ver Pero es una casualidad 2008 Partió Qué momento increíble Este Sí Épico Más efemérides Caramelizadas Sí Gerardo partió en el Día de la Mujer Exactamente Gracias Las coincidencias De la vida De la muerte Le tocó revolver de abajo ese día Bien abajo también Y vivimos en una época Donde muchos afirman Que el periodista riguroso Es una especie en extinción Y desde Maya TV Para revertir esta tendencia descendente Me atreví a redactar Los seis mandamientos Del buen entrevistador Qué bueno Qué bien Muy bueno Maya Te felicito la verdad Gracias Damos más Maya Gracias a Maya La radio no se va a morir Cada programa necesita una Maya Por el periodismo Sí, exactamente Primer mandamiento No sobreactuarás Difícil en estas épocas ¿No? Y los ejemplos que vas a poner Los estoy palpitando Un entrevistador O entrevistadora Muchas veces puede pensar Que exagerando Su discurso Todos pensamos en alguien Sí, sí A extremos apocalípticos Llegará con más fuerza Al espectador Como vamos a ver aquí A la Shakespeareana Viviana Canosa Indignada al borde De la taquicardia Porque su invitado Jorge Lloma El motivo Se ríe del dipi Todo estalla Porque se ríe del dipi Quiero avisar Hacer una acotación A quien El invitado De Viviana Canosa No es el maestro No es Antonio Ríos No se confundan Es Jorge Lloma Efectivamente Lo confirmo Quiero que escuchemos A la conductora Viviana con vos Está latiendo el corazón Más de la cuenta Con todo respeto Jorge Quiero que te vayas Porque Puedo escuchar toda la noche Lo que vos decís Pero Está justificando A un presidente Como Alberto Fernández Que es un cínico Un siniestro No me importa Que a vos te moleste Que nosotros le pongamos Calificativos Porque solo pienso En la gente Que durante dos años De este gobierno Con la pandemia Y la cuarentena Lo pasó pésimo Hay gente que se suicida Hay gente que perdió Sus pymes Hay gente que se siente Estafada Hay gente que se siente Una mierda Los chicos se quedaron Sin educación Los pibes Fuman Paco Infran Ni hablar En Norte Ni hablar En San Juan No tienen clases Te agradezco Con todo respeto No quiero que esto Se torne en algo Violento Ni que la pasemos mal Ni uno de nosotros No, violento Digo por el todo Y por tu cinismo Tenés un nivel de cinismo Que yo no lo voy a permitir Realmente nunca hice esto Pero mi corazón No para de latir Yo no puedo creer Lo mal que me estoy sintiendo Es importante que La corazón Se está tornando Pornográfica Y desagradable Y nosotros Tenemos que soportar El cinismo De un señor Que se está riendo Del DIPI Es como si se riera De vos Que estás en caso De mí De nosotros Ustedes se dan cuenta Que todo es porque Se rió del DIPI Yo creo que el DIPI Sabe reírse De sí mismo Y además Puse que no se riría Del DIPI Pero para que Hay un mercado Que fue muy bien Explotado Que es el mercado De la indignación Que tiene varios Adeptos Y varios referentes Acá estamos con Uno de los grandes Referentes De la indignación Que garpa Muchísimo Estar enojadísimo En la tele Bueno Fue una ola No sé si hacer chistes O decir lo que me pasa Realmente Que es que me pone Muy triste Que haya un escenario Como para que Estas cosas puedan ser Vistas en la televisión Al día de hoy Eso me destruye Pero el escenario Hoy es muchísimo peor Y aparte lo está echando Porque opina diferente Distinto En definitiva es eso Vos podés avalar Un presidente que Y ahí te cuento Todo lo que yo pienso Sí Y digo Bueno Y porque le late El corazón muy rápido Y dice No es todo lo mismo Después de enumerar A todos en el mismo lugar Es rarísimo No sé Ya sabes como piensa Yomá ¿Para qué lo invitas? Para poder echarlo Sí Por ahí Yo creo que muchas veces La indignación necesita Si yo me paro Frente a la cámara Y estoy indignado Me parece que pierde fuerza Tenés que tener Un interlocutor Echar a alguien Echarle la culpa Acusarlo de algo Todos los males De la Argentina De hecho La enumeración De problemas Que Están hace 40 años La gente se suicida Y además Se piensa desmampaco Hay gente que se quiere morir Sí Bueno Y además se piensa así Ni hablar Ni hablar Ni siquiera lo desarrolla Bueno No sabrá actuarás No hagamos esto Y así pasamos al Segundo mandamiento Pensarás dos veces Antes de preguntar La longeva y fulgurante De Mirtha Legrán Recibe en su mesa A la recién liberada Ingrid Betancourt Muy buen Muy buen Cruce Hermoso Tras pasar cuatro años En cautiverio En la selva Si uno lo piensa Se le ocurren muchas Preguntas No ton Es una nota Es una nota Es espectacular para hacer Sí, sí Se te ocurren muchas preguntas Tras tan traumática experiencia Si uno no piensa Surgen estas preguntas Han vivido Discúlpenme Como animales Los tenían Estaban engrillados Encadenados Qué horror Dios mío Y por años Yo duré cuatro años Con una cadena al cuello Se vienen Y por ejemplo ¿Cómo fue la primera navidad? Debe haber sido terrible ¿Qué? Las primeras navidades En la selva En el secuestro Sí, en el secuestro Sí, fue muy terrible No había árbol de navidad Nada, nada Tenían elementos para arreglarse Maquillaje Yo tenía cremas Por ejemplo Árbol había Un cutis fantástico Ingrid Discúlpeme Porque yo me voy por ahí A la parte No frívola Pero lo que De pronto el público Quiere saber Y la vi tan arreglada Que dije Pero que se arregló En el avión ¿Dónde? Tenían cosméticos Tenían No, para nada Tuvo piojos Discúlpeme la pregunta De todo De todo Con todos los elementos Y adelantos técnicos Que existen hoy día ¿Cómo es posible Que no puedan derrotar? Que no puedan aniquilarlos? Porque ahí se tiene que Producir un aniquilamiento Porque ahí se tiene que Producir un aniquilamiento Claramente Como los piojos Tienen que rociar con napalm Y matarlos a todos Es hermoso El eufemismo La gente quiere saber Sí, el público ¿Por qué no responsabiliza? Yo pregunto Lo que la gente quiere saber ¿No te preguntaste Por el árbol de Navidad De Ingrid Betancourt? Porque la gente acá no está Me estás preguntando vos Un contexto Porque de alguna manera Entiendo yo Por ahí Está mal Está dando a entender Que podría no haber Estado secuestrada De lo que estuvo Porque le dice Estás demasiado bien Te veo muy bien Usabas crepes Son todas preguntas De alguien que Me parece que instala La idea de ¿Estuviste secuestrado o no? Cuatro años Estás muy bien Con ese cuti Tenés ese cuti Tenés esa piel Empieza a dudar Durante la entrevista Como Qué raro Lo que te está pasando Demasiado bien Cuatro horas para ponerme esto Pero la pregunta ¿Cómo fueron las primeras Navidades? Había árbol Había árbol de Navidad Faltó preguntar Si le ponían los zapatitos A los reyes Si les daban Huevos de chocolate En Pascua Algunas que faltaron Esa frase Esa frase Y me gusta el tercero Que estaba ahí Que no sabemos Jorgerías Poniendo caras Muy bueno Tercer mandamiento Muy hermoso Muy valiosos Tercer mandamiento No ofenderás a tu entrevistado Este me gusta muchísimo En el cambalachesco Programa de la CNN Camilo Conducido por Camilo Este va dedicado A Emilio Conducido por Camilo El cantautor Ricardo Arjona Es obligado a opinar Permanentemente Sobre sus detractores ¿Acaso hay peor idea Que decirle a un invitado Que mucha gente Lo odia? Te leo a los tuyques Te bardean ¿Qué opinas De que todo el mundo Dice que cantas horrible? El poeta guatemalteco Reaccionará bien A este interrogatorio Sin más preámbulos Vamos a este audio Dos de los detractores De Arjona Se inventan una marcha Ante Arjona Bacu un lema Bacu un lema tremendo No más poesía falsa Y la convocaron A través de las redes sociales ¿Uno conoces a Iván Gallo? ¿Sabes quién es Iván Gallo? Iván Gallo Es un escritor Enseñista colombiano Que trae He leído una cosa de él En lasdosborillas.com Es un site muy bien hecho Pero te quiere mal Dice a primera vista Arjona podría tratarse Un revolucionario Pero espérame un segundo Vamos a hablar de una cosa Y esto te lo digo Con todo respeto Con todo respeto Antes de que termines Hablar del señor Gallo Que no lo conozco ¿Vos recopilaste más cosas De lo mal que hablaron a mí Que escuchar mi disco Me parece un pecado Y te bajas un poquito De la luz donde estabas Porque yo pensé Que eras un comunicador Bien impresionado Es que la gente habla Demasiadas cosas buenas Si vos recopilaste Si vos recopilaste Las cosas más Que hablan de mí Y no escuchaste mi disco Yo creo que esto No tendríamos que suspender Esta entrevista Me voy para otro lado No, quédate por favor Que nos quedan No, no, te lo digo Te lo digo en serio Que no se agradece Que este hombre Quiere siempre Desmarcarse de la manada ¿Por qué se nos agradece? No lo entiendo Pregúntaselo a ellos Al gallo Escúchame Al gallo Vos venís Y vos te vas a ocupar En odiar a alguien Eres un idiota Tú no deberías De seguir idiotas No se sigue a los idiotas Un idiota Que le dedica tiempo A lo que no le gusta Es eso Es un estúpido Es el discurso Que dijimos siempre Elegí lo que te guste Estás enfocado en odiar Que es una lógica también De las redes Elegí lo que te guste Y bancáte la Estoy para tatuarme La cara de Ricardo Porque aparte Fue muy sutil Viste que le dice Es un pecado ¿Para qué vas a hacer esto? Lo busco mucho Y el otro La verdad bastante No lo tengo Yo tampoco Es conocido Pero es así Es un canado No, no Fue con esto El encare que hizo Fue raro Además en un momento Le dicen Pero no escuchaste el disco Me dicen No pasa que me llegó hoy Lo que pasa A veces A veces Está bien En una entrevista Por ahí Decirle No sé Alguna opinión en contra O llevarlo A algún tema Vino una vez Halle Berry Me acuerdo Y entre la data Era que había ganado ¿Cómo se llama? Los peores actores Sí Exacto Y en algún momento Charlamos como media hora En algún momento Se lo mencioné No sabía si mencionárselo Se lo mencioné Y lo que me dijo la mina Es En todas las notas que hago En el mundo Hay algunos temas Que me preguntan Pero este me lo preguntan Todas las veces Que me hacen una nota Me quería morir Ay No Y me dijo No bueno Me dio gracia Que se yo Como No sé que le pregunté También a un Oscar No obviamente Sí Igual Pero bueno Es parte del currículum Sí, pero en este caso Es hacerla pasar mal A Ricardo Arjona Es llevarlo Y ridiculizarlo Y humillarlo Y la verdad que no tiene sentido Y a partir de esto Me hice Arjonista Totalmente Bienvenida Están las dos Bienvenida No sé si voy a escuchar Las canciones Pero a partir de que Vi Cómo lo pone en su lugar A Camilo Voy a empezar a escuchar Las sus entrevistas Aparte una cosa Muy interesante Ricardo Arjona Seguro que a Camilo No lo invitó al show No le quiso hacer el amor Todas esas cosas Que quiso hacerte a vos A Camilo ¿Qué le preguntaste? No se abrió dos botones ¿Qué le preguntaste? No lo llevo en limusina Ese viejo ¿Me preguntaste Qué perfume usa? No, no me he dicho Le preguntaste Si usaba cremas cosméticas Como Mirza ¿Pero lo oliste? Sí, lo olí ¿Ole bien? Sí Aquí ¿Cómo lo vas a odiar ¿Cómo lo vas a odiar Al ídolo de la Chini? Sí Quiero recordar Igual era fanática Igual acá el poeta guatemalteco Te decía Si me decís que no Yo para mí sí Sí Eso bueno Era otra época Bueno Basta de tirar Con el espejo retrovisor Basta Del taxista cubano Que conoce a un fanático de Trump Te interesa mucho Juan, te quiero invitar al Política Al Incorrect Club Que estoy armando ¿Puedes hacer una pregunta? Sí, claro Hay olor a pintura fresca Me parece Nos está matando Hay olor a pintura fresca Ok, quería confirmarlo Hay tolueno en San Y hay poxierran Triguito tolueno Cuarto Uf, es muy difícil de concentrar ¿Cómo te puede concentrar? ¿Cómo dijo que se hace el amor? Se derrite mil Se me desconcentra Cuarto mandamiento Este me encanta A ver Le informarás a tu invitado Cuando están al aire Y cuando no Amo esos momentos Un clásico Un clásico No, no Es difícil Si Marcelo Tinelli nos saludaba Por Vivaldo Sí, perdón Este está ahí, eh Top 1 Bueno, si Marcelo Tinelli nos saludaba con un buenas noches América El piloto de avión y conductor de noticiero Antonio Laje Sí Nos saluda con un buenos días América Claro El horario tempranero no ayuda a un desprevenido Nicolás Mazot Que confiado, confiado en que estaban en un corte Se despacha con unos comentarios no muy festejados por sus compañeros de coalición Si Mazot hubiera sabido que estaban al aire Hubiera dicho que el peronismo iba a volver Y lo que yo me pregunto sobre todo es Antonio Laje intuye que el político está mordiendo la banquina y se hace distraído Después de esto no hay vuelta atrás Piensen que en un mandato Es decir, no es que Macri va a llegar al 2023 y decir Mire muchachos, pobreza cero Es un proceso de 20 años Que posiblemente lo termine el peronismo Ojalá lo termine el peronismo ¿En qué sentido? Ojalá lo que venga después Sea, con todas las diferencias que podemos tener con el Partido Justicialista Una continuación de lo grueso del plan económico que se está haciendo ahora Es decir Pero los radicales van a estar fascinados con esto último suyo Tu socio radical No, pero es que Pero alguien tiene duda que nosotros Nos podemos quedar 6 años más 10 años más Y después ¿Quién va a venir? Va a venir el Partido Justicialista Reciclado Cuando resuelvan las renovaciones ¿Y los radicales para cuándo? ¿Y los radicales están borrando? No, no, no Pero ¿Cómo que no? Este está filmando Gracias Muchas gracias Estamos al aire ¿Estamos al aire? Gracias No Ay, qué bueno Siempre estuvimos al aire, claro que sí Pero cuando fuimos al corte antes Y me empezaste a hablar Pero seguimos en América hasta las 10 y media Hay algo que pasa con América y América 24 Que tiene una transmisión simultánea Y hay un momento que el AGE dice Chau Y América arranca un programa Pero en América 24 El invitado a América 24 continúa Bueno Pero sabe Y arranca Julieta Está claro que Mazot Piensa que está en el corte Está claro No, no ¿Cómo se sorprende? En comparación a lo que se dice hoy En el debate político Lo del Mazot Es caperucita roja Sí No fue grave No es grave Yo me la cogí Y con Aide Padilla También hablando No me lo acuerdo Un hijo de Lupi De hijos apropiados Sí, sí Y Lupi sabía de todo esto Tremendo Tremendo, tremendo Muy, muy bueno ¿Cómo son sus reacciones Si están en un avión Y dice Los saluda el capitán Antonio Laje ¿Qué sienten? Miedo, miedo No, pero no No maneja vuelos Comerciales No, privados A Susana la llevó Pero te saluda Antes de subir Una avioneta de 800 Porque pienso que los periodistas No nos da la cabeza Para mucho Es un mea culpa Pienso que Como no me da a mí No le da a los demás tampoco Y puede ser Antonio Economista Piloto Todo eso Yo lo veo bien de piloto Tiene buena imagen El porte La percha lo tiene Eso es verdad Quinto mandamiento Respetarás Las demandas De tu entrevistado A ver El periodismo deportivo No podía faltar hoy Y sobre todo El programa conducido Por Fernando Niembro Llamado La última palabra El atilado periodista Córdobés Elio Rossi Intenta sin éxito Sacarle una palabra A Guillermo Barros Esqueloto Quien pidió Expresamente Que Rossi No le dirija La palabra Voy de invitado Pero él no me habla No me habla No me habla Y así nace La entrevista Teléfono descompuesto Prácticamente Empezar por Por una punta Y estar normalmente O en la derecha O en la izquierda Sobre la raya Entonces es un mito Lo de Orienza Marcando Es un mito Lo de que tenía que volver Con el lateral Se ríe un poco Se ríe Disculpame que te diga esto Pero yo te había dicho A vos Que no Que no quería Diarrobar con vos Ah bueno Fue un problema Que había tenido Que había dicho A la producción Este no te No quiero Ah nadie me avisó Está bien No hay problema No hay problema Es ni ofensivo Ni Yo no había en Elio Yo no había en Elio Bueno mejor Mira a uno En algún momento Fernando Estaba Prefiero No hay problema Tan Elio Rossi Guillermo Y Niembro No hay nadie más En la mesa Te lo pregunto yo Entonces Este Te traslaba Gracias No la escuché No la escuché Decirle si El tema De marcar A mí me parece terrible Es que nadie Escuchó la pregunta Porque después Niembro le dice ¿Cómo era la pregunta? O sea Nadie la escuchó Es que no era una Era un bocadillo Sí Era un comentario Ah pero lo debía El Cementira Se decía Que tenías que perseguir A los marcadores Pero bueno Me escopa Elio Me gusta el Elio El Elio que una vez Se pelea con Caruso Lombardi Y se acusan De cosas poco deconstruidas Y Elio Cita 25 sinónimos de vulva Para decirle que le gusta Que dice A mí me gusta el papo La vulva La chichi Y tira 12 mil más A mí me cae simpático Yo fui compañero Muchos años Y doy fe Del gusto De que le gusta Confirmás Lo exterioriza Lo menciona Es como muy divertido En ese sentido Cuando viajábamos A hacer partidos al interior Por ejemplo Amante de la vulva Amante de la vulva Es un tema de Arjona Puede ser Igual ahora está más Es de contar Y exteriorizar Es muy gracioso Después adquirió Un perfil un poco más alto Más polémico Por ahí Y generó una imagen Diferente Pero ese periodista Cordobés Que estaba en Telenocho Cuando empezó Muy divertido Sexto mandamiento Remarás al entrevistado Monosilábico Una tortura El peor castigo Una tortura No hay peor pesadilla Para un entrevistador Que enfrentarse a alguien Que responde a todo Con una sola palabra Y para colmo de males Esa palabra es No El periodista Y actualmente Jardinero Juan Michelli En este momento La paso mal La paso mal Se estrella Contra una pared Llamada Alejandro Dolina Con la peor De las ondas Y esto Fue con la peor De las ondas Termino de entender El porqué Del maltrato De Dolina Juan Michelli Igual Juan Michelli Lo aclaró muchas veces Que es solo Esa parte de la nota Y que después Estuvo todo bien Y que no No se siente mal Por eso Pero esa parte En el momento Te pone incómodo Lo estás contando Y ya estoy incómodo Sí Y lo vamos a escuchar A ver Esto pasaba Alejandro ¿En dónde vivís? Vivo en Núñez En Núñez Ah ¿Cómo es tu casa? Es una casa Igual como es tu casa ¿Qué pregunta es? ¿Algún estilo especial? No No ¿Qué muebles tiene en tu casa? ¿Qué muebles tiene? Nada No, nada Describirlo No Me imagino Que tenés discos de tango todavía No, no, tampoco ¿Me imagino? No, no No, no ¿Estudiaste varias Este Carreras o profesiones No, no Estudié una carrera sola Que no la completé ¿Música también? La información musical No es muy profunda Pero sí Tocás el piano Sabemos No, no Justamente eso no ¿No? No, no Ahí ya Está sacando un nuevo libro Bar del Infierno Nos vamos a encontrar acá Con algún antecedente O algún estilo Obviamente seguro Del Ángel Gris Ah, qué momento Digamos, está más fácil que nunca Macri a la derecha Digo, si yo leo a la izquierda Como, ¿qué? Y me despierta una sonrisa Eso despertó un editorial De unos cinco minutos De él Te vas a reír Cuando Cuando haya desocupados Cuando no sé Como Si yo fuera Macri Más o menos Pero aparte Estamos pasados diez minutos Y terminó de hablar Le dije Gracias Nunca me has hablado Ah, claro Sí, sí Se entiende Pero acá Cómo son tus muebles Es raro el lugar Son raras las preguntas Para mí ahí se puede Como molestar O no querer responder Después ya te das cuenta Dice ¿Tocás el piano o no? Sí, tocás el piano Ahí ya le querés decir Que no a todo Sí, pero se cerró Yo igual digo Después de ver esta entrevista Para mí tuvo que ver Con la decisión De dedicarse a la jardinería Para mí esto lo traumó De por favor No, no No, porque fue mucho Para mí está Para mí en cada pregunta Y más acá de contexto Hay una búsqueda Estaba buscando algo Lo está llevando al terreno Estaba queriendo generar un clima Quería llegar a los discos de tango Para mí Por eso iba con los muebles Con las antiguas Quería construir una imagen Y él es muy buen entrevistador Él hacía un programa Se llama Cápsula en TN Que era re buen programa Sí, claro Bueno Pero qué pecado Pero sí Y por último Yo pensé Quizás se quedan preocupados Con lo que pasó Con Viviana Canosa Expulsando a Jorge Lloma Y les quiero traer tranquilidad Y que escuchen el audio Que le mandó Viviana Canosa Horas después A Jorge Lloma Para que sepan que No es verdad todo lo que ven Escuchemos Lo que pasaba Horas después ¿Cómo estás? Buenas noches Acá Vivi Canosa Era para agradecerte Que anoche la rompiste Y estuviste brillante Sin pelos en la lengua Al hueso Al fondo Claro Popular Empático Bueno Todo lo que me tienen Casi todos los demás Te mando un abrazo fuerte Un cariño a tu mujer Y muchas gracias Por haber venido Un placer De acá a fin de año Por lo menos una vez más Volvés Un beso Y buen fin de semana Esto lo compartió Jorge Lloma Lo compartió Pero no fue un audio Que se lo mandó a él Después de que lo echó El piso Fue anterior Con otra Pero lo compartió Lo compartió Jorge Lloma Lo compartió ahora Un MM cualquiera Muy bueno Para mí es para Mauricio tranquilamente Fue para él Pero fue en otro momento Pero bueno La relación era buena Mirá vos Y muy bien Me he marcado ahí El Maestro Ríos Que había cositas Había que aclarar Fue trending topic En su momento Porque estaba moviendo El Maestro Ríos Y la gente decía ¿Cómo lo va a echar Al maestro? Al más grande de todos Espectacular Bueno Esperemos que con este Mayor TV Vengan futuros periodistas Aceptando Y bueno Llevando a la práctica Estos mandamientos Excelente Gracias Maya Un placer Por este Maya TV Nubes Nubes ¡Vamos Nubes! About them time Canta Liso Y estás escuchando Urbana It's bad bitch I'm not the girl Okay All right It's about them time In a minute I'ma need a sentimental Man or woman To pump me up Feeling fussy Walking in my Balenciennes Trying to bring out The fabulous Cause I give a fuck Way too much I'ma need like two shots In my cup Wanna get up Wanna get down Mmm That's how I feel Right now Oh I've been so down And under pressure I'm way too fine To be distressed Yeah Oh I'm not the girl I was Or used to be Uh Bitch I might be better Turn up the music Turn down the lights I've got a feeling I'm gonna be alright Okay Okay All right It's about them time Turn up the music Let's celebrate I've got a feeling I'm gonna be okay 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 All right It's about them time Bitch Cause I You know what time it is I'm coming out tonight 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 Okay Okay All right Bitch Yeah It's about them time Desde Buenos Aires, suena Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia ¿Querés ganar hasta 70 mil pesos por semana? Manejando con Bit, podés Tenés la mejor comisión del mercado y muchas funciones de seguridad para manejar sin preocupaciones No importa si tenés auto particular o taxi Descarga la app Bit Conductor Empezá a ganar más y sentite más tranquilo Ya probó la nueva cerveza Andes Origen Vendimia El gustito más mendocino para todos los argentinos Y recuerde, beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años ¿Qué quieres, Angor? Bebé 3 Nutrición de la cabeza a los pies Tiene vitaminas, proteínas y nutrientes Precio y calidad, un complemento excelente Tiene hierro, tiene fibras, es como mimarlo San Corbebe 3, es un antes y un después Si tienes Angor, bebé 3 Nutrición de la cabeza a los pies Leche modificada para niños, what's sabor vainilla, libre de gluten Complementa la alimentación de niños mayores de 2 años No es sucedaño a la leche materna Llega a Buenos Aires, la primera experiencia inmersiva en total anonimato Real Self, a human immersive experience No te lo podés imaginar, tenés que vivirlo Conseguí tus entradas en realselfexperience.com Un evento Urbana Play Musarela Doña Aurora, la receta del sabor Doña Aurora, siempre más sabor Cuando falleció, Martín tenía 4 meses Después de la muerte de mi hijo, mucha gente no lo volvió a nombrar Nadie más volvió a preguntar Es como que se genera una cosa, un silencio atroz Este miércoles vamos a hablar de lo que no queremos hablar Del duelo perinatal Del duelo por la muerte de un bebé El TPDM, miércoles en Todo Pasa Todos los jueves, Peugeot 208 presenta una nueva edición del 21 de Todo Pasa Matías y Clemente ponen a prueba sus conocimientos y habrá un nuevo ganador Peugeot 208, diseño y tecnología para que crees tu propio futuro ¡Y en sexta! El lubricante americano Valvolín Ahí va, con BBVA disfruto las promos de mis tarjetas pagando con QR Con lo que me ahorré, invertí en test Este es el sonido de cómo abro el taquito Este, el de la cuchara revolviéndolo Y este es el del 20% que me ahorré pagando con modo Encima puedo aprovechar a sacar dinero sin tarjeta ¡Ah, qué lindo cuando la ves! BBVA, creando oportunidades Movistar con todo es con Celu Con Movistar Fibra Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena Tus conexiones con todo Tu vida con todo Movistar con todo Más información en www.movistar.com.ar Somos la radio que ves en YouTube Urbana Play 104.3 Suscríbete Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día Hay 17 grados dos décimas Algunas noticias en nuestro repaso de información habitual de la mano de Emi Pizarro Emi querida, el presidente Alberto le pidió la renuncia a Culfas El fin de semana, ministro de Desarrollo Productivo Ya se habla de Scioli Pero está empezando a usar la lapicera que le pidió Cristina que use Novela interna que no para de generar nuevos capítulos Pasó poco después de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionara públicamente Una información off the record en su contra Que ella decía había salido desde el ministerio que conducía hasta ayer Culfas Con el pedido de renuncia de Culfas que hizo Alberto Fernández Al respaldar la posición de la empresa estatal de energía argentina Que maneja el cristinismo Lo que se abre es, dicen los entendidos Que cayó un nuevo soldado de los pocos que se mantenían dentro del albertismo Y cayó por la misma decisión de Alberto Fernández Entonces, ¿cómo se lee esto? Bueno, lo que se ve ahora es que solo quedaría en pie Martín Guzmán Que es su ministro de Economía Se trae a Scioli, que es alguien que se lleva bien, por lo menos con Alberto Siempre se llevaron bien El mensaje, a mí me costó entender porque aparte era Sobre todo que en el medio estaba Techint En el sentido de que se hablaba de beneficiar una licitación Los caños cocidos, el aluminio, etcétera Se produce acá y no en Brasil Para que altera toda la cadena de producción El mensaje que publicó Cristina Fernández de Kirchner Decía, perdón, que publicó que salió supuestamente en un off Desde el Ministerio de Producción Era que la lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina Que fijaron las condiciones para darle la construcción De las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta A Techint La oposición tomó cartas en el asunto Más precisamente los diputados Waldo Wolf y Graciel Ocaña Denunciaron ante la justicia las presuntas irregularidades En la construcción del gasoducto Néstor Kirchner Y pidieron que se investiguen las declaraciones Del ahora ex Ministro de Producción Matías Culfas Como dijiste vos, al Ministro Culfas Lo va a reemplazar el actual embajador en Brasil ¿Se aceptó? Sí, Daniel Sion La interna subió siempre en los gobiernos Pero como esto no se vio nunca ¿Cómo mandas un off por WhatsApp? Es la cosa más extraña del mundo Pero no es la primera vez que sucede eso tampoco Recuerdo que ya había pasado en el gobierno anterior No para excusar a nadie Que se filtre un mensaje así Me parece rarísimo Sí, y me parece rarísimo que te llegue por WhatsApp Para mí, aparte, el momento El momento en el que sucede Que necesitan dar una señal de unidad Que supuestamente la estaban dando el viernes 12 horas le duró la unidad No, pero las alianzas tienen estos conflictos Pero una cosa es Cobos Que era un radicada que vos pusiste Para tratar de convocar a otra gente Y otra es ellos dos que vienen del mismo lugar Así increíble Ahora, pareciera que son dos personas ajenas Pero tuvieron toda una vida política junto Alberto, junto con Néstor y Cristina Bueno, pero también es llamativo No es Cobos No, y Cristina tuvo a Cobos, aparte Por eso, en su lugar, digo No sé si lo recuerda Pero son alianzas que Esto que duran 12 horas Realmente cada vez duran menos Los mensajes de unidad Y mantenerlos Y se veía mucha gente Recordemos que Scioli fue el candidato De este espacio, de alguna manera Al que le tiraron con de todo Desde adentro también Cristina los trató bastante parecidos a Scioli y Alberto Bueno, eso es llamativo Ahora como muchos Para mí a Scioli lo trató peor Mucho peor Mucho peor porque era candidato Bueno, no lo apoyó como candidato Y de hecho, bueno Que con respecto a eso Hay diferentes lecturas Porque quien defiende mucho a Cristina Lo que te dice es No, se corrió del centro Para no opacarlo Y después estaban Yo creo que no lo apoyó Yo lo que percibí en ese momento Era que no lo apoyó nada No hubo ninguna señal sólida De apoyo Nunca Y después es eso Lo pusiste Alberto Que estuvo 10 años Siendo opositor a tus políticas Bueno No iba a ser todo lo que Sí, supone que era para eso Pero bueno De fondo En toda esta denuncia Están los Roca Que son los dueños de Techint Que no es para Habría que ponerle un poco más el ojo Hay una muy buena nota hoy De Emilia Delfino En la que cuenta A partir de esta licitación Hecha supuestamente A medida de Techint Para las ventas de los caños Del gasoducto Que se va a hacer Néstor Kirchner Las investigaciones que se hicieron Sobre la empresa No solo en Argentina En Brasil Estados Unidos E Italia Desde el 2011 Por haber pagado sobornos O sea Hay una investigación Que de todas maneras Hay que hacer Porque esto tiene cola Y tiene historia Más información Se presenta hoy El proyecto de la ley A la renta inesperada Algo que tiene correlato Con otros países No es que acá solo pasa En Gran Bretaña Se hizo de hecho En Gran Bretaña En varios países Lo van a hacer Justamente El anuncio Del presidente Alberto Fernández Junto al ministro de Economía Martín Guzmán Del texto Que van a presentar Solo se conocen Lineamientos Bastante básicos Generales Al momento de anunciarlo Guzmán Había planteado Que el proyecto Iba a ser un punto de partida ¿Qué va a buscar recaudar? Bueno A partir de las ganancias Extraordinarias De las empresas Que las hayan obtenido Sin incrementos Sin haber hecho una inversión Sino solo por el shock Internacional de precios Que provocó la invasión rusa Y la guerra en Ucrania La ganancia neta imponible Real que tiene que haber aumentado De forma significativa En el 2022 En relación al 2021 Y que resulte De un margen de ganancia También que tiene que ser Al normal Elevado en 2022 Según los parámetros Que esto es muy Y muy vago Por ahora Solo afectaría Al 3% De las empresas Estamos hablando De algo extraordinario No es que tenés una pizzería Y vendiste el doble Que el otro mes Y te sacan una parte No, estamos hablando De que se ven ganancias Extraordinarias Y vinculadas A lo que es La crisis que generó Cómo pegó acá Yo pienso que son Energéticas En Italia la usaron Para que la gente Que menos tiene Pueda pagar la energía Para nada Hace falta Necesaria Exacto Bueno Un par de noticias Y una canción Para salir de acá Así abre el último disco Que hizo Gustavo Cerati Con esta música Con esta canción Que le da nombre al disco Y con sus primeras frases Que retratan Lo que era el momento Y que hace más inesperado Ese terrible final Este era el momento Que estaba viviendo Gustavo Cerati Puedo equivocarme